La temática es práctica de manejo en las principales enfermedades del cultivo de maíz. Ingeniera agrónoma Margarita Sillón, fitopatóloga, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral Argentina, directora del programa de investigación sobre manejo de cultivos extensivos en Santa Fe, Argentina, referente al programa nacional de roya de soja en Senasa y Ministerio de Agricultura de Argentina, integrante de la consultora Ento Agro Uruguay en Uruguay y autora de varios trabajos prácticos. Buen día. Les recuerdo para aprovechar la calidad de los disertantes que tenemos, todas las consultas que podemos realizar a través de SMS 50, 150, jornada de M, espacio y el mensaje, y creo que está muy bueno aprovechar la calidad de estas disertaciones. Buen día a todos. En primer lugar, gracias al semillero don Mario por invitarme a estar hoy con ustedes. La idea es ver un poco el tema de las enfermedades del maíz, algo de reconocimiento que nos va a llevar un poco al manejo. Cuando hablamos de enfermedades en maíz, en soja, en trigo, en cualquiera de los cultivos, no podemos dejar de tener en cuenta que las enfermedades son siempre el resultado de la interacción entre un patógeno o un organismo que causa enfermedad, un hospedante, el ambiente y el hombre en el medio de todo eso. Y el hombre, para poder manejar este triángulo, de alguna manera de cada uno de esos vértices tiene que saber algo. Desde el punto de vista del patógeno, lo que es importante es conocer de dónde viene ese inóculo o esa porción de patógeno capaz de generar una enfermedad, dónde sobrevive. Ahí vamos a tener patógenos que llamamos biótrofos, que solamente van a estar en organismos vivos, por lo tanto no dependen del rastrojo. Y los necrótrofos, que en general van a ser manchas, van a ocasionar lesiones necróticas que sobreviven en el rastrojo y que también muchas veces, justamente en periodos de sequía o donde hay más en esencia, comienzan a avanzar. Si hay presencia de esporas en el aire, en determinadas enfermedades que dependan de eso, si la enfermedad tiene algún vector. Desde el punto de vista del hospedante, en maíz vamos a tener una gran parte ganada con el tema del hospedante, porque la susceptibilidad, la resistencia a determinadas enfermedades está muy manejada en este cultivo. Es importante conocer el periodo crítico. Hoy estuvimos escuchando buenas disertaciones que apuntaban a esos periodos críticos. Y desde el punto de vista, a lo mejor, de poder intervenir con un fungicida, el estado fenológico que nos va a estar indicando una ventana. Por ahí no el momento exacto tipo receta, sino una ventana que tenemos que acompañar con la cuantificación. Desde el punto de vista del ambiente, básicamente vamos a tener lo que son tizones o manchas necróticas que en general están relacionadas a algún tipo del salpicado, pero también presentan esa dualidad de que en hojas más senescentes pueden avanzar. Si estamos en presencia de una arroya, saber que son enfermedades de rocío, de mojado foliar. Pero hay otros patógenos que van a aprovechar a colonizar justamente cuando hay estrés hídrico. Entonces el tema del conocimiento del ambiente tiene importancia desde el punto de vista de lo que podemos llegar a hacer en el manejo. Y puse en rojo el hombre. El hombre puede agrandar ese triángulo con el no monitoreo de enfermedades. Justamente vamos a estar haciendo lo contrario, por lo menos saber cómo van avanzando en el campo. Con el manejo de las fechas de siembra, que ya estuvimos escuchando hoy, porque tal vez estamos poniendo a ese maíz en un mayor riesgo de que hay determinados patógenos que van a aprovecharlo y van a estar colonizando. El control tardío, vamos a ver en algunos casos que el control tardío y el no control se unen bastante en el maíz, el control tardío en cuanto a severidad de enfermedad. Y el uso de principios activos no correctos. Todavía hay bastante, o sea, no tanto en el maíz porque no se aplica tanto fungicida, pero el uso de pensar en un benzimidazol, en un carvendacín para una roya todavía en nuestra zona, que es la zona centro de Santa Fe, hay mucha consulta. Entonces, todas esas cosas son importantes a la hora de pensar en enfermedades. Si nos metemos en el maíz, para reconocerlas, básicamente vamos a tener dos grandes grupos de enfermedades. Las rollas, ustedes básicamente, una roya, pero tenemos dos rollas del maíz en el país. Y todo lo que no sean rollas que podemos denominar las enfermedades de fin de ciclo, como en el caso de la soja. La gran diferencia es que unas son generadas por patógenos biótrofos, los otros son patógenos que dependen del rastrojo, que tienen estructuras de resistencia que van a poder quedar en ese rastrojo y que generan lesiones necróticas, que si dejo avanzar mucho esa lesión necrótica, el fungicida no va a ser un quitamancha ni va a volver hacia atrás esa lesión necrótica. Pensando a nivel país, hicimos un trabajo que se presentó en el Congreso Brasilero donde, tomando todos los casos, todas las regiones donde se hace maíz, claramente se notan las dos enfermedades que se presentaron en todas las regiones, que son el tizón, ocasionado por el cerebroilio túrcico, no hay tres tizones, pero básicamente ese es el que se presenta, y la roya común. Me estábamos diciendo recién que hay otra roya, la roya polisora, o la polisora, le llaman los productores, que es muy parecida, no la vamos a diferenciar en el campo, es una roya que avanza con temperaturas altas, por lo tanto toda la zona con roya polisora es el NOA, centro de Santa Fe, norte de Santa Fe y Chaco, ahí podemos llegar a convivir con las dos royas. ¿Cuál es el peligro? Se maneja igual, hay resistencia, el peligro puede ser manejarnos con una idea en el monitoreo de que las royas van a avanzar entre los 16 y los 24 grados, que es una temperatura templada, y esta roya va a avanzar con 27 grados. Entonces, muchas veces pasa en el norte de Santa Fe, en el centro de Santa Fe o todo lo que es la zona del Chaco, que no avanzan con un monitoreo en el maíz porque les parece que es una temperatura demasiado alta para la roya, y lo que tenemos es roya sureña, y la roya sureña avanza igual. El resto del manejo es exactamente igual y no pueden ser diferenciadas en el campo. Podríamos avanzar un poquito con el diagnóstico diciendo que la roya común se une, digamos, forman esporas que se unen bastante a modo de piquetes, digamos, en una zona de la hoja, y en este caso está totalmente distribuida. Pero eso también, hasta eso, puede depender del ambiente. Entonces, a veces, dar un diagnóstico solamente por el síntoma o por los signos como están distribuidos que vemos en el campo, pueden llevar a error. La roya la vamos a estar evaluando a través de la severidad, que es el porcentaje de pústulas con roya. Hay algunas herramientas que hemos desarrollado para transformar esa severidad en incidencia, es decir, para ver algo más práctico para los monitores que salen a campo y cuentan la cantidad de espacios. Y entonces lo relacionamos con ensayos de manejo donde si hay una o dos marcas de pústulas dentro de la hoja como promedio, realmente el híbrido es resistente. No valdría la pena un fungicida. Recordemos que el fungicida no es un fertilizante. Va a tener sentido si nosotros vamos a usarlo como herramienta para frenar el avance de la enfermedad. Pero también en el caso del maíz pasa esto, que si por X causas nos fuimos al lote y cuando vamos a evaluar roya estamos en una severidad de 40% o si contamos las lesiones de 7 a 10 cuadraditos de la regla de roya, la verdad que no pongamos fungicida tampoco. El daño ya pasó. Los ensayos que hacemos a partir de una alta severidad de enfermedad tampoco nos están dando resultados convenientes. Las mediciones de severidad en el maíz las vamos a concentrar en el estrato medio de la planta y a partir de floración en las hojas que rodean la espiga. Sin embargo, el monitoreo de enfermedades del maíz vale la pena empezarlo bastante antes. No podemos esperar hacer el primer monitoreo de enfermedades del maíz en ese estado porque justamente digamos que ahí estamos en el límite donde tendríamos demasiado poco tiempo para cualquier toma de decisión con fungicida. Entonces conviene empezarlo bastante antes. Y además es importante ver o pensar qué vemos cuando nosotros miramos una pústula de roya. Cuando contamos las pústulas de roya que un nivel de 9 pústulas promedio parece poco, 9 pústulas distribuidas, es tan poquito que voy a esperar un poco más. Sin embargo, debajo de esa pústula que nosotros estamos viendo hay un hongo que ya colonizó, que ya desarrolló autorios, apresorios y vemos una muy pequeña parte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa severidad inicial. Ensayos partiendo de dos severidades iniciales diferentes, una severidad del 5, 6%, como es ese ensayo que está en azul, la diferencia entre testigo y tratado nos da controles, si lo tengo acá, del 70%, nos da controles grandes. Si nosotros partimos recién del 20%, que la escala parece muy cerquita, sin embargo, ya la diferencia es bastante, estamos intentando ser curativos porque ya estamos ante una enfermedad bastante declarada y ese control apenas llega al 30, 38% en el mejor de los casos, no podemos esperar eficiencias muy importantes. Entonces el momento de severidad a la hora de tomar la decisión de un fungicida es importante. Acá en la zona de Pergamino, en el caso de Roja, hay una gran cantidad de materiales, un 50% de los trabajos del INTA Pergamino, de Lucrecia, de todo el grupo, hay una gran cantidad de materiales que responden muy bien, donde podemos trabajar muy bien en siembras tempranas que pueden ser predisponentes a Roja por temperaturas en octubre o noviembre que están dentro del rango del patógeno, podemos elegir el material y hay una gran oferta de materiales. En este último trabajo, en este último año, el 57% de los híbridos tuvieron valores muy inferiores al 6% de severidad, que sería el valor a partir del cual tomo la decisión del fungicida. Así que ahí tenemos el primer pilar del trabajo en el manejo de las enfermedades en el caso del maíz. Y nos vamos al otro grupo, hablamos de Roja, nos vamos al grupo de enfermedades de fin de ciclo. Dentro de las enfermedades de fin de ciclo, básicamente el problema más recurrente son los tizones, que son esas lesiones de tejido necrótico de forma oblonga a lo largo de la hoja, donde hay que tener en cuenta algunos puntos especiales. La infección puede ser temprana, yo lo voy a ver más tarde. La visualización puede ser tardía, pero no son enfermedades que recién van a estar mucho más atrás de floración. Podemos encontrar una infección bastante temprana. Pueden ser predisponentes los prolongados periodos de humedad en estado vegetativo, aunque nosotros no veamos el tizón, pero es una condición predisponente a estos patógenos, que son patógenos que quedan en el rastrojo y que toda esa humedad los va a favorecer para ir desarrollando sus estructuras. Pueden tener un largo periodo de latencia, entonces era lo que decíamos al principio, ojo con los síntomas, si detectamos lesiones de tizón en las hojas basales, tenemos la información del semillero de que para tizón no es muy tolerante, sumemos toda esa información porque esa información de las hojas basales, que son las que primero se enferman, nos puede ayudar a tomar decisiones más adelante. Y la otra cuestión práctica, sobre todo para los que salen al campo, que por ahí después desde un celular se pasan uno a otro la información, ojo con las lesiones, que a veces aumentan de tamaño, no de número. Entonces, muy al principio está bien contar lesiones. Si las lesiones son chicas, yo puedo decir, bueno, la planta de maíz tiene dos lesiones promedio, el otro se hace a esa idea. O sea, cuidado con cuando pasamos de un 8% de severidad, que las lesiones pueden aumentar y no de número, y entonces ahí va a haber bastantes errores. A veces va a haber alrededor de esa lesión necrótica, puede haber clorosis, puede haber un bandeo, es decir, una zona blanca. Esas son muchas veces reacciones de los mismos híbridos, a veces incluso de frenado de la esporulación del hongo. Como dijimos, son necrótrofos, entonces tienen micelio, conidio, clamidosporas, todas estructuras que sobreviven en los rastrojos. El inóculo primario, por lo tanto, va a estar en el rastrojo. Que no hagamos maíz un año o dos años, disminuye el inóculo primario, no erradica el hongo. Son hongos que van a tratar, algunas de las clamidosporas van a tratar de quedar, es decir, se disminuye bastante el inóculo primario, pero pensando en no hacer maíz durante 10 años, recién ahí tendríamos una disminución importante de este tipo de patógenos. Y el inóculo secundario, a partir de una primera lesión primaria en hojas basales, que no nos preocuparíamos, sería aquel que empieza a generar los segundos ciclos de la enfermedad. Es una enfermedad policíclica. Entonces, una lesión de tizón a la altura de mis ojos es una lesión para preocuparse. Las primeras lesiones basales son para obtener información, digamos, de lo que está pasando con esa enfermedad. Y esto era un poco lo que les decía de contar, desde el aspecto práctico, hasta un 8% de severidad yo puedo contar las manchas, todavía son separadas. Pero fíjense lo que pasa más adelante. Entonces, ahí ha habido muchos errores que por ahí por teléfono, si uno dice, tengo 3 lesiones, ojo con esas 3 lesiones, hacen la diferencia entre que sea efectivo el fungicida y no, y hay mucha plata en el medio con una aplicación de fungicida que ya llegue tarde. Entonces, hay que ser muy ajustado con el tema de la severidad o de la cuantificación de la enfermedad a la hora de decidir. ¿Qué pasó con los tizones acá en Pergamino, en la zona donde trabaja Lucrecia y donde trabaja el INTA? Bueno, este año se han encontrado un 62% más o menos de los híbridos con severidades relativamente bajas, con algunos extremos de 30%. De todas maneras, yo quiero que se fijen en el estado. R4 es el estado al que ha llegado estas evaluaciones. Eso normalmente también marca una tendencia en estas enfermedades con respecto a si nos empezamos a ir hacia el norte, centro de Santa Fe y norte de Santa Fe, donde las mismas enfermedades, los tizones y las enfermedades de fin de ciclo, aparecen antes con ese tipo de severidades. Entonces, nos vamos a los trabajos de Santa Fe y en BT, durante este año, ya teníamos un 50% de los híbridos, de las mismas redes, porque esto es la red del INTA Rafaela, de Agricultores Federados Argentinos del Centro, así que eran los mismos híbridos, es una cuestión más ambiental, el 50% ya estaba en un estado de nivel moderado o alto de enfermedad. Las tenemos más temprano nosotros a este tipo de enfermedades. Otra de las enfermedades dentro de las enfermedades de fin de ciclo que está avanzando lentamente, pero también ya está en la región, es la antragnosis. La antragnosis es un hongo también necrótrofo, donde ustedes van a encontrar este tipo de síntoma, acá en Pergamino y en toda la zona de Santa Fe va a ser predominante este tipo de síntoma, que es el de una enfermedad foliar, es decir, lesiones muy parecidas a los tizones, pero bien irregulares y con puntos negros bastante grandes, incluso se ven casi a ojo, los que ven bien, que corresponden a las acérbulas que son estructuras del hongo. Se desarrolla más el síntoma en hojas más viejas, así que también tiene impacto el tema de la edad de la hoja. Y con respecto al ambiente, tiene una característica, y es que según el ambiente, la enfermedad es foliar o queda, digamos, en las hojas y podríamos tratarla con un fungicida si lo tomamos a tiempo, o si nos vamos al norte, esto es sur de Santa Fe, bien, bien, bien al sur de Santa Fe, Buenos Aires, y esto es norte de Santa Fe, que Santa Fe es bastante larga y tenemos dos ambientes absolutamente distintos. Cuando nos estamos yendo todo hacia el norte, la enfermedad se transforma en una podredumbre de raíz y tallo, no nos da tiempo a tratarla como una enfermedad foliar. En un ambiente muy cálido, antragnosis está avanzando rápidamente y además cada año la cantidad de antragnosis, de los lotes con antragnosis que estamos encontrando es mayor. Bueno, después tuvimos esto como novedad el año pasado. El tema de que muchos nos llamaban, tengo mancha blanca, dicen que el hongo faeoferia se controla mal, que no funcionan los fungicidas. Bueno, el 65% de los casos, digamos, donde se decía que era mancha blanca, no era, era deriva, había bacteria, había un poco de todo. Entonces, la primera recomendación, tranquilizarnos que no hay, de golpe, digamos, una epidemia de un patógeno que no se pueda controlar, para nada, hay mucho rayado bacteriano y si vuelvo para, no, a ver, para atrás, quería mostrarles, en el trabajo de Lucrecia, todo lo que es el trabajo del INTA, aparece justamente esas novedades, digamos, de mancha por bacteriosis, de rayado bacteriano. Bueno, entonces, tener en cuenta eso, que puede haber varias cosas diferentes, de todas maneras, si nos vamos más hacia el norte, y en el NOA sí hay más mancha blanca, mancha blanca o faeoferia, coincidió, y por eso hubo algunos casos, coincidió bastante con las condiciones ambientales que necesitan, que son de unas temperaturas muy distintas, a la mañana muy altas y a la noche frescas. Esa amplitud en temperaturas, el hongo, favorece el desarrollo del hongo. Pero luego hay otras enfermedades que están apareciendo, ninguna son epidemia todavía, pero son patógenos, que por eso hablamos de enfermedad de fin de ciclo, donde esta, por ejemplo, son condiciones totalmente distintas, porque son condiciones frescas, realmente cuando hay periodos frescos es cuando avanza esta enfermedad. Y luego tenemos la mancha gris o cercóspora ceamaidis, que no hay que, digamos, descartarla como problema, aparece todos los años, esta es una foto justamente de pergamino, pero son lesiones alargadas, también se llama mancha habano justamente porque son lesiones alargadas. Entonces, cuidado con esas primeras lesiones, esas manchitas que aparecen en el maíz, que a lo mejor no es ni un tizón ni una arroya, no desesperarse, no salir a hacer una aplicación de fungicida en B5, porque dijeron que había una epidemia de mancha blanca y que mancha blanca no se controla. Hay muchas otras cosas que están apareciendo en el maíz. Fue un año de lluvias, de vientos que volaron desde silos a invernáculos, por lo tanto fue un año de bacteriosis también, las bacteriosis entran por heridas y bueno, fue un año para tener presente que muchas de las bacteriosis generaron síntomas muy parecidos a este de la mancha blanca. Con respecto a cómo manejarlas, más allá del manejo del híbrido, del manejo de la rotación, si yo quiero manejarlas en el momento como una herramienta, como son los fungicidas, una herramienta, digamos, para frenar la tasa epidemiológica de esa enfermedad, vamos a ver algunos aciertos o desaciertos. Cuando yo hago un control de tizón a través de esa severidad inicial, que puede ser una lesión de hasta 3 centímetros, los resultados han sido buenos y en las plantas que hemos marcado, esas plantas se ha encontrado realmente un control del avance por unos 20 días, 30 días trabajando con triazoles y estrovirulinas o con triazol, estrovirulina y carboxamida, que son las nuevas mezclas, un buen control. Ahora, si simplemente me voy a este nivel, que tal vez en el campo casi no se nota mucho, pero ya estoy teniendo lesiones que se empiezan a unir, bueno, al que le tocó cero va a decir que no funcionó el fungicida, es decir, son muchos más inestables los resultados, ojo con eso, y el control del mismo fungicida en las plantas marcadas, a los 10 días ya teníamos que empezaba el avance de la enfermedad. Me voy a este momento de aplicación, que fue bastante común en algunas zonas del oeste de Santa Fe y Córdoba, no hubo control del avance de las lesiones y en el mejor de los casos hubo algunos kilitos de más, pero en la gran mayoría la gente reportó el fungicida no me sirvió, no anduvo, hay un tema muy importante con la severidad al momento de la aplicación del fungicida. Y estos son datos de este año, donde ahí tenemos el rendimiento del testigo y del tratado, como ven en algunos casos, el mismo fungicida, sitios muy semejantes, este productor va a decir, no funciona el fungicida en maíz, este va a decir, bueno, funcionó bastante bien, este va a decir, muy bien. ¿Qué pasó? La diferencia en el momento de la aplicación de la severidad fue muy distinta y en este caso además había un alto componente ambiental que generó podredumbres de raíz y tallo, que digamos, son patógenos que van a aprovechar el estrés de determinadas, en este caso, enfermedades, pero también los estreses que antes hablaron mis compañeros, para poder colonizar. Están en los suelos, pero van a aprovechar a colonizar. Nosotros vamos a ver ese tipo de lesiones en los campos, no es un solo patógeno, tampoco son los cinco. En algunos casos va a haber predominio de Fusarium graminearum, que es el golpe blanco del trigo, Fusarium verticidroide, son los dos más predominantes. Si nos vamos hacia el sur, Buenos Aires, toda esta zona más fresco, puede haber diplodia. Coletotrichum es la antragnosis, que ya la nombramos recién. Y macrofomina, ustedes seguramente lo conocen muy bien porque lo asocian a la sequía y a la podredumbre carbonosa de la soja, porque es el mismo hongo. Entonces, obviamente, si yo tengo macrofomina, tengo antes sequía, ni me voy a estar preocupando por macrofomina. Pero es un complejo de hongos de suelo que van a tratar de aprovechar cualquier estrés que tenga la planta del maíz para poder colonizar. Avísame los tiempos. Bueno, voy a ver los primeros síntomas en los tallos verdes, hojas que pierden color, en estados avanzados voy a ver pudrición de tejidos enfermos. Fíjense la diferencia que hay en híbridos, por supuesto, hay una... Los hongos están en todos los campos, pero esa interacción con el híbrido, y sobre todo en maíces de segunda, se está viendo y se está viendo bastante. Estos son los factores que yo tengo que evitar. Algunos son evitables. El daño por insectos, puedo manejarlo. El daño por enfermedades, puedo manejarlo. La insuficiente agua disponible, no la puedo manejar, pero tal vez con las fechas de siembra puedo mejorar un poco. Este es el panorama de cómo fueron aumentando las podredumbres raíz y tallos. Esto es prevalencia, es decir, porcentaje de lotes. Maíces de primera y de segunda son mucho más predominantes en los maíces de segunda, y además, a medida que pasan los años, se va incrementando esto. Cuando hago control de enfermedades foliares con fungicidas, estas diferencias grandes que hay acá no corresponden solamente a las enfermedades foliares, sino al mayor inóculo de podredumbres raíz y tallos porque era una soja bajo monocultivo en esa región de las rosas, y por lo tanto, esto es importante entre el testigo y el tratado, y no por, digamos, sistemicidad del fungicida, sino por ese menor estrés que logró que los patógenos colonizaran menos. Hoy el desafío pasa por el rendimiento, por un lado, y desde el punto de vista de las enfermedades, por la calidad también, y en ese sentido, con el cuidado de las micotoxinas. Es decir, hay varios patógenos de las podredumbres de raíz y tallos, por lo menos dos, diplodia y fusarium, o chiverela, el golpe blanco del trigo, que generan micotoxinas. Esto es porcentaje de patógenos de distintas muestras, con la única diferencia en que eran del Buenos Aires, versus las del NOA, con ambientes totalmente distintos, con un 34% menos de patógenos en granos, aquellas que habían tenido un ambiente más seco. Entonces, a su vez, estos son los distintos patógenos, algunos son característicos de alguna zona, ahí tenemos, por ejemplo, que diplodia solamente se presentó en el sudeste de Buenos Aires, pero otros son bastante comunes, Felicilium, Fusarium, Risopus, Aspergillus, y Fusarium y Aspergillus son responsables de esas micotoxinas. Entonces, ahí tenemos un trabajo donde en la bolsa de cereales de Rosario hicimos la presencia de fumonicinas, y lo que está en rojo, esto es porcentaje de muestras con fumonicina cosechadas el año pasado, y lo que está en rojo es el porcentaje donde en esas muestras dio más del límite máximo permitido para el ser humano, por eso está en rojo. Entonces, teníamos algunas muestras de Balcarce, por ejemplo, que a su vez habían dado una incidencia alta de patógenos y una incidencia alta de Fusarium, que se diferenciaban del resto y coincidió con micotoxinas peligrosas. Otras muestras como la de Otomendi, donde tenían una incidencia bastante semejante o más baja, digo, de Fusarium, de patógenos en general, pero no de Fusarium, por lo tanto nos queda si la idea que no solo Fusarium es el responsable de este tipo de pérdida. ¿Y qué pasa cuando yo meto esas muestras en silobolsa? En el total de semillas infectadas, la mayoría aumentó la cantidad total de semillas infectadas, de todas las muestras que habíamos hecho. Fusarium aumentó, Aspergillus aumentó, que entonces tenemos que empezar a hablar de la aflatoxina, que es otra toxina más, y este tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a cuidar en el caso de la calidad. Algunas ideas centrales y ya termino. El progreso más significativo de roya normalmente va a ser previo a floración y sobre todo en los maíces de primera, por lo tanto el monitoreo debo concentrarlo en ese momento previo y definir la estrategia de acuerdo a la enfermedad denominante. Es raro que en el maíz tengan las dos. Pueden tener las dos, una va a ser más importante, la otra no tanto. Normalmente vamos a tener maíces que son susceptibles a roya, pero que podemos manejar muy bien, que tienen un alto potencial, que podemos controlar la roya, o maíces que tienen normalmente tizones y a lo mejor podredumbres registrados. Así que eso se va a dar bastante y yo puedo decidirlo. Si hay tizón, registren el número de hojas afectadas en la planta, porque eso es importante. Si están solo en las de abajo, recuerden que empieza la enfermedad. Ojo con las hojas del medio y el número de lesiones. Y recuerden, cuidado con el tamaño. Un tamaño de lesión alta, por lo menos tengo que contar ahí unas 6 o 7 lesiones. Y ese sería el último momento para cualquier toma de decisiones de manejo con fungicida, que es lo que podemos hacer una vez que ya está sembrado el maíz con respecto a las enfermedades. No pasarnos de este estado, porque realmente se pierde muchísimo la eficiencia de ese fungicida, aunque no tengamos en ese momento una determinada cantidad de enfermedad. Esto, por ejemplo, nos parece poco. Cuando ese es el promedio, estamos justamente en el nivel de roya, en un maíz susceptible para poder controlar y lograr buenos rendimientos. Algunos de los patógenos de micotoxin, de podreumbres, ras y tallo, recuerden estos dos básicamente, fusarium por un lado, diplodia, son patógenos que generan micotoxina. Y la mitad de la batalla en el caso de enfermedades siempre está ganada con la elección del híbrido en el cultivo de maíz. Bueno, gracias.